He de decirle que en las sociedades del siglo XXI, en la presidencia europea en la que nos encontramos, todas las discrepancias técnicas y políticas son bienvenidas. Pero creo que en la Europa que hoy presidimos desde Santiago de Compostela del siglo XXI, los comentarios machistas no tienen acogida. Y si me permite el señor comisario, desde aquí digo que se acabó con el machismo en España y en Europa.